La llegada de Marco Fabián a la máquina es bien vista por los jugadores y pese a la mala imagen que se creó en Chivas, sus nuevos compañeros creen que será de mucha ayuda para reforzar al equipo. Mucha calidad, ya nos habían dado las cosas en Chivas, pero sé que va a venir aquí a México con toda la disposición, hay que exigirle por el buen fútbol que tiene, entonces esperemos que haga bien las cosas y nos vaya bien a todos. Yo creo que va a venir con nuevas ilusiones, con nuevos compañeros, con nuevas metas, entonces sé perfectamente de la calidad que tiene Marco, lo conozco, en lo personal también es un gran amigo y sé que le va a ir bien y va a venir a aportar mucho aquí a Perú. Va a ayudar mucho, la verdad que bueno que viene y bueno que venga con la mejor disposición, que aquí los compañeros estaremos muy contentos de que venga y que nos haga para salir campeón. Los integrantes de la máquina Celeste se sienten motivados con la llegada de Luis Fernando Tena al equipo y saben que 16 años sin lograr obtener un título es doloroso, sin embargo este próximo torneo será una buena oportunidad para poder darle a la gestión el ansiado campeonato. Sí, la verdad contento, yo lo conocía, es un buen entrenador, él y su cuerpo técnico, estamos contentos, ilusionados de esta nueva etapa y hay que hacer bien la pretemporada para iniciar bien el torneo, ¿no? No sé si el salvador, pero como te digo, es un gran técnico y yo creo que va a poner su estilo de juego aquí y nosotros lo vamos a hacer de la mejor forma. Sí, yo sé que es doloroso y como te digo la afición ahorita está en su derecho de protestar todo y bueno lo que nos queda a nosotros es trabajar día a día y buscar ese campeonato para que la afición esté contenta y bueno también nosotros. Por otro lado, el jugador Pablo Barrera se siente mejor y será hasta el martes o miércoles cuando visite al doctor Echeverría para valorar la evolución de su lesión y ser contemplado más adelante para Brasil 2014. Bien, voy muy bien, bueno justo el miércoles cumplo tres meses y voy con el doctor a que me revise y espero ya la siguiente semana empezar a trotar. Ahora voy a regresar igual, ¿no? Igual con esas ganas otra vez de jugar, de hacer bien las cosas, de recuperar mi nivel y poder llegar al Mundial.